... Estamos aquí en Telediario y concluyó la toma de rehenes por parte de internos que se amotinaron desde la madrugada de lunes en la cárcel de Fraijanes II y los amotinados se entregaron a la autoridad. Esta era la cárcel modelo del país, con diseños de alta tecnología, fuertes y miedos y una inversión inicial de 10.5 millones de quetzales. Luego, para rediseñarla en 2009, se le inyectaron otros 17.4 millones más para alcanzar el estándar internacional. Así se presentaba Fraijanes II como la cárcel de máxima seguridad de Guatemala. Sin embargo, esto solamente se quedó en el sueño de muchos. Cualquiera pensaría que esto fue un desastre natural como el vivido el pasado 7 de noviembre, el que dejara totalmente destruido el penal. Pero no, este es el producto de un motín propiciado por miembros de la pandilla Los Paisa, quienes desde las 6 de la mañana del lunes 19 de octubre tomaron las instalaciones y junto a ellas a ocho rehenes, el alcaide, un enfermero y seis guardias del sistema penitenciario. Las horas pasaron y solamente se observaban fuertes dispositivos de seguridad, pero ninguna intervención alguna de los elementos. Ejército y policía que solamente llevaron la orden de dialogar. La exigencia de los reclusos, mejores tratos en el centro carcelario destinado para el cumplimiento de condenas. Pasaron más de ocho horas y la situación continuó sin cambiar nada. Cayó la noche y el ministro de gobernación, al filo de las ocho de la noche, anunciaba la liberación de tres de los ocho rehenes, quienes fueron entregados a cambio de una pizza. Después de eso, la tensión se volvió a vivir en el penal. Mientras tanto, se empezaba a conocer el recuento de los daños. Nosotros desarmaron gran parte del interior y ellos están con armas contundentes o cortocontundentes. No tenemos información de que puede haber algún arma de fuego, pero de todas maneras, nuestros protocolos de seguridad nos llevan a establecer primero procedimientos que nos garanticen que no hay armas adentro, porque entonces sí sería otro tipo de intervención el que tendríamos que hacer. La madrugada del 20 de noviembre llegó y ya con casi 20 horas de motín y retención de rehenes. Las fuerzas de seguridad solamente blindaban el lugar, pues intervención no habría hasta ese momento. Las seis de la mañana para nosotros es el punto que acordamos con ellos y dijimos vamos a cumplir nuestra palabra, esperamos que ustedes la cumplan, nosotros la cumplimos bien. Si a las seis de la mañana nosotros no tenemos realmente un cumplimiento como se dijo, entonces tendremos que ver que se ha agotado por completo la tolerancia con que hemos venido tratando este tema durante todas estas horas. 24 horas después de que los rehenes destruyeran el penal por completo y que pasaran sin entregar a los rehenes y sin intervención policial en el lugar, el ministro salía con una nueva noticia. Hace 10 minutos hemos concluido la primera parte del proceso, hemos recuperado a los últimos cinco rehenes que tenían la población reclusa de acá de Fraijanes 2. Tenemos ya entonces a los ocho totalmente libres, bajo control, están ahora con el ministerio público. Y producto de lo que habíamos estado trabajando durante toda la madrugada, a partir de las seis y media, siete de la mañana terminamos las últimas coordinaciones y en estos momentos vamos a proceder a hacer el conteo en los patios interiores de Fraijanes 2 para poder iniciar el proceso de retoma del control de este penal, afortunadamente sin necesidad de usar la violencia. No obstante, aunque se afirma que se tomaría la seguridad de los protocolos para el traslado de los reos a otros centros carcelarios, el jefe de la cartera del interior asegura que lo que originó el motín, servió a fallas en dichas acciones de seguridad. 24 horas después, tenemos el control de una cárcel de máxima seguridad, en donde lo que teníamos era casi seguro derramamiento de sangre, porque precisamente los reos que están acá cumpliendo una condena, están por delitos de alto impacto en el país. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, sin embargo, sin la pérdida de 27 millones de quetzales que ahora tendrán que ser nuevamente invertidos para la reconstrucción de una cárcel de máxima seguridad. Por el respeto a la DIPA, Telediario Información. ¿Estás listo? ¡Suscríbete a la 안� Cupa! ¡Suscríbete al canal!